La nariz hace cantar, al rey David, a las mu chachas bonitas, se las cantamos así mamá, despierta, mamá despierta, mira, hoy no llovió que bueno. Y a los saccarillos, cantan la luna ya, se metió. Venga, ayúdame en noveles, y si tú sé tienes un dul anlaté. ¡Ole, no, y��! ¡Pero muchas, muchas felicitas, el aplauso del pueblo! ¡Porque pronto nacerá! ¡Sí!